Durante la emisión de Sálvame Deluxe del pasado día sábado Tom Bruce se realizó algunas declaraciones sobre su vida íntima que dieron mucho que hablar. Si bien uno podría pensar que este tipo de asuntos no son de la incumbencia de nadie más que del exconcursante de supervivientes, la realidad es que los dichos fueron profesados en un plató de televisión, exponiéndose al mundo entero, razón por la cual aquí haremos un breve repaso. Tom Bruce en la terraza de un reconocido hotel. Foto, Instagram. En primer lugar, sucede que el exnovio de Melissa Pinto y Sandra Pica reconoció que había mantenido relaciones con otros hombres y que incluso ha llegado a participar en algún que otro «encuentro íntimo grupal» con entre siete y ocho personas, por si te interesan los detalles. «A mí me gusta probar de todo», le dijo el empresario marroquí de origen francés a modo de explicación a Jorge Javier Vázquez. Como era de esperarse, las palabras de Bruce causaron revuelo y este lunes han hablaron sobre ello en el programa de Ana Rosa. «¿Qué pensará de todo esto Ana Rosa Quintana?», ha apuntado Joaquín Prat pinchando a su compañera para que hable. «No me interesa nada. Ni sé si es la verdadera vida sexual o están intentando estar en la tele. Aunque me parece bien, que cada uno se gana la vida como puede», comenzó diciendo con desinterés e indiferencia la presentadora del ciclo televisivo. Luego, añadió que cada uno se acueste con quien quiera. Joaquín aseguró estar de acuerdo con su compañera y explicó que, en su opinión, «no hay ningún tipo de problema con ese tipo de prácticas, siempre y cuando se utilice condón. Si montas una fiesta con siete u ocho personas, que sea siempre utilizando protección», cerró. Ana Rosa señaló, «en referencia al uso de profilácticos que remarcó Prat, que Tomia es muy experimentado y que claramente no es la primera vez que lo hace, en referencia a ese tipo de encuentros íntimos». Sin embargo, la presentadora se tomó un momento para reflexionar y sentenció que le parece una lástima que chicos como Bruce empeñen su tiempo en cosas tan banales en vez de hacer algo productivo con su tiempo. «Podían tener creatividad para mí no tiene ningún interés, pero la tele, ligo, las fieras, la noche, yo creo que es muy pobre, es muy pobre para esa edad». «Chicos, aprovechad bien la edad que esto pasa rápido», concluyó Quintana. «Chicos, aprovechad bien la edad que esto pasa 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 bien la edad Gracias por ver el video.